Puedes jugar tal vez con mis sentimientos Puedes jugar también con la estúpida razón Puedes jugar con mi mente y con mi cuerpo Pero nunca podrás jugar con mi tonto corazón Y si juegas conmigo es porque yo te dejo hacerlo Entonces nena juguemos los dos Juegos de pasión, juegos de dolor Juegos del amor, donde no hay razón Juegos de pasión, juegos de dolor Juegos del amor, donde no hay razón Y si juegas conmigo es porque yo te dejo hacerlo Entonces nena juguemos los dos Y si juegas conmigo es porque yo te dejo hacerlo Entonces nena juguemos los dos Juegos de pasión, juegos de dolor Juegos del amor, donde no hay razón Juegos de pasión, juegos de dolor Juegos del amor, donde no hay razón Juegos del amor, donde no hay razón Juegos del amor, donde no hay razón